Veanme, veanme, vean mi cara lavada. Y ahorita van a ver cómo vamos a quedar. ¡Listo! ¿Les gustó el outfit? Ya andamos aquí trabajando y vamos a la audiencia porque hoy va a ser un día muy ocupado. Pues ya casi terminamos nuestro día y la audiencia del día de hoy se trató de lo siguiente. El día de hoy en la audiencia se presentaron los herederos de una sucesión testamentaria donde la persona que falleció dejó un testamento ante un notario público. Entonces el juzgado lo que hace es leerlo frente a los herederos y como la persona que hizo el testamento ya había declarado quién creía que fuera su albacea y quiénes eran sus herederos, en ese momento se tuvo como la declaración de herederos y de albacea. Y así dimos por terminado la audiencia del día de hoy. ¡Muchas gracias!